El paciente que ingresó hace unos cuantos días, ingresó el 27 del 5 en la madrugada, fue operado en reiteradas oportunidades, cursó toda la internación en terapia intensiva con una gravedad extrema en algún momento y por suerte ahora podemos decir que el paciente se encuentra en una franca mejoría con posibilidades muy pronto de salir a la sala general, digamos. ¿Eso implica que se encuentra sin asistencia mecánica respiratoria, que está consciente? Exactamente, está sin asistencia, pero está tracheostomizado debido al tiempo que estuvo en asistencia, con lo cual no nos podemos comunicar verbalmente con él, pero sí está orientado, entiende perfectamente por lo menos las preguntas o las cuestiones simples, él se está alimentando tanto por forma parenteral como enteral y además ingiriendo, comenzando con la ingesta de muy poquita cantidad, pero por sus propios medias. La última viene evolucionando entonces muy favorablemente en relación a cómo había entrado. Sí, sí, por supuesto, realmente ingresó en un paciente casi in extremis y después estuvo también con complicaciones muy importantes, en el paciente, bueno, hace por lo menos 10, 15 días, hace 16 días fue la última intervención y a partir de eso fue mejorando paulatinamente. ¡Gracias! ¡Gracias!